Vámonos, más música Saludos de esta noche por ahí también para los compas Por ahí de El Torbellino, con un padre Por ahí para la familia Sánchez también Los amigos de pronto, compadre ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con rebeldes a bailar Y el saludo para las eco-sautas Y para las chicas guapas ¡Ah! 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 ¡Saludos para los amigos de octubre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con rebeldes a bailar ¡y la chica! ¡Y la chica! ¡Y la chica del Gary Rack! ¡Eh! 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 Por escondido California, compadre Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con rebeldes a bailar Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, con rebeldes a bailar Vamos, Padre, para el borrego de los herados, Padre Saludos para la familia de Guadalajara Y para la familia de Guadalajara ¡Primos! ¡Familia Guadalajara! ¡Familia Guadalajara! Y la loquera se acabó ¡Ay, compadre! ¿Quién loquero? ¿Querán otra igual que esa? ¡Sal, compadre! ¡Vámonos tres!